¿Qué es el alcohol? Las feromonas son los comunicadores químicos de los insectos. Y resulta ser que hay diversos tipos de agregación, de alerta o las feromonas sexuales que pueden servir para controlar las plagas de insectos. Bien, los alcoholes son especies químicas que se transforman con relativa facilidad en una gran cantidad de otros grupos funcionales. Fíjense ustedes nada más la cantidad de productos que se pueden obtener a partir de los alcoholes. Si lo deshidrato, puedo obtener un alqueno. Si lo oxido, puedo obtener un aldeído o una cetona. Puedo obtener un halogenuro de alquilo y hasta un alcano por reducción. Veremos posteriormente que los alcoholes también pueden formar otras familias de compuestos orgánicos como los ésteres, que tienen reacciones en las cuales yo condenso el alcohol con un ácido. O los puedo convertir en un tocilato, que es un buen grupo saliente y a partir de este tocilato yo puedo generar una serie de otros productos de interés, sobre todo con nucleófilos que son un poco más mal. Bien, la última reacción que veremos en este capítulo es la formación de éteres, sobre todo la formación de éteres asimétricos por el método de Williamson. Bien, comenzamos conversando muchachos sobre lo que es la oxidación de compuestos orgánicos. Recordemos, la oxidación es la combinación del carbono con elementos más electronegativos. O sea, si yo le pego bromo, si yo le pego oxígeno, yo considero que estoy haciendo una oxidación. Pero si en lugar de pegarle oxígeno o bromo, yo le pego hidrógeno o le pego un metal al sustrato orgánico, muchachos, yo digo que estoy haciendo una reducción. No olvidar que a diferencia de la química inorgánica, en lo que consideramos una oxidación de química orgánica, no existe un cambio neto en el número de los electrones de los carbonos que se oxidan. Bueno, aquí tenemos una serie de oxidación de izquierda a derecha o de reducción de derecha a izquierda. Fíjense que habíamos dicho que se puede calcular un, digamos, estado hipotético de oxidación del carbono. Yo digo que si el carbono está enlazado a elementos menos electronegativos que él, yo aumento su número de oxidación en menos uno. Por eso aquí, fíjense ustedes que el metano tiene un menos cuatro. Pero si vemos el otro extremo donde está el CO2 y donde el carbono forma cuatro enlaces, ¿verdad?, con dos oxígenos, el estado de oxidación es más cuatro. Claro, lo que estoy diciendo es que este carbono, ¿verdad?, en principio está más oxidado que el del metano. Aunque el carbono tenga el mismo número de electrones, ¿verdad?, que tiene en el metano. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia. En la oxidación en orgánica, el carbono que se oxida sigue teniendo, ¿verdad?, el mismo número de electrones que tiene aún en la especie que no es oxidada. Bueno, en el caso de los alcoholes, muchachos, fíjense que yo considero que el proceso de generar un alcohol por diversos métodos es una oxidación porque yo estoy aumentando en uno, ¿verdad?, el número de enlaces del carbono a un elemento más electronegativo que él. Si sigo el proceso oxidativo y obtengo un aldeído, yo aumente en uno más, o sea, en dos total, ¿verdad?, el número de enlaces del carbono al oxígeno. Por eso yo considero que esto es una oxidación. Y finalmente, un aldeído se oxida con mucha facilidad al ácido carboxílico correspondiente, que es el estado máximo de oxidación de este carbono que venía de acá, ¿verdad? Porque, bueno, podría ser que yo hiciera una ruptura aquí y que yo pudiera oxidar este carbono a CO2, pero bueno, esa reacción ya es más complicada, no la vemos. Bueno, los alcoholes secundarios, muchachos, también se oxidan a la acetona. Y la acetona, perdón, ya no se oxida a nada más. Finalmente, y muy importante mencionar, los alcoholes terciarios, muchachos, no se oxidan. Si se dan cuenta, para que un alcohol pueda sufrir una oxidación, necesita al menos un hidrógeno en el carbono que llamamos el carbinol, o sea, el carbono al que está alasado el grupo H. ¿Ven? Por ejemplo, el alcohol primario puede oxidarse en dos estadios hasta el ácido carboxílico porque cuenta con dos átomos de hidrógeno sobre el carbono llamado carbinol. Bien, aquí tenemos un primer ejercicio que vamos a resolver así, sencillamente, muchachos. Lo vamos a ir mentalizando y lo vamos a resolver viéndolo, ¿ok? Bien, vamos a clasificar, ¿verdad?, algunas de las reacciones que están aquí como oxidaciones y reducciones. Es un ejercicio del libro, así que ustedes pueden verlo, ¿verdad?, y pueden terminar de resolverlo. De hecho, es el problema 11-1. Vamos a ver. Aquí tenemos un alcohol primario que es el etanol con, ah, mira, óxido de cromo y piridina pasó al aldeído. Y el aldeído con esto que se llama ácido crómico pasó al ácido. Ah, entonces, aquí estoy aumentando en el sentido de izquierda a derecha el número de enlaces del carbono este, ¿verdad?, al oxígeno. Claro, esta primera es una oxidación, ¿verdad? Veamos otra. Bueno, veamos, por ejemplo, la reacción H. Bueno, cuando yo hago, como ustedes pueden observar, una eliminación. Ah, le estoy quitando oxígeno, muchachos, a estas especies. Como ustedes pueden ver, la eliminación de oxígeno yo la puedo considerar un proceso reductivo, porque estoy quitando un enlace a un elemento más electronegativo que el carbono. Y fíjense ustedes que si además cojo el doble enlace y le pongo hidrógeno, ¿verdad? Yo puedo decir entonces que toda esta secuencia H, muchachos, es una reducción, ¿verdad? Y la F, no me refiero a ella como una oxidación, una reducción, porque nada cambió. Fíjense ustedes que aquí tenía dos enlaces a oxígeno y que aquí también tengo dos enlaces a oxígeno. Entonces, hay algunas reacciones que no necesariamente yo las voy a categorizar como una oxidación o como una reducción. Veamos finalmente la J. Bueno, ya sabemos que esto es un perácido, con el doble enlace forma un epóxido. Yo puedo considerar que es una oxidación, ¿por qué? Porque aumenta en dos el número de enlaces a oxígeno con respecto a la molécula original. ¿Ven? Y aquí, como ustedes pueden ver, a esta yo no la categorizo ni como oxidación ni como reducción, porque aunque tengo dos oxígenos, es lo mismo que tenía aquí. Bueno, pueden terminar ustedes el resto para que practiquen un poco, digamos, lo que es caracterizar algunas reacciones como oxidaciones o reducciones. Entonces, sin olvidar, muchachos, muy importante, sin olvidar que considero oxidación cuando aumento el número de enlaces en el sustrato a especies más electronegativas que el carbón y reducción en lo contrario. Bueno, un alcohol primario, como les decía, en ciertas condiciones se puede oxidar un aldeído. Bueno, yo puedo hilar con ciertas condiciones que veremos ahora el aldeído. Pero si utilizo un oxidante fuerte, el aldeído, en medio de un oxidante fuerte, muchachos, no soporta y se oxida muy rápido al ácido. ¿Ok? Los alcoholes secundarios, en cambio, con cualquier oxidante que nosotros utilicemos, van a generar una acetona y ahí va a parar el procedimiento. ¿Ok? Las cetonas no se oxidan. Y los alcoholes terciarios no se oxidan fácilmente. Bueno, habría que hacerles un tratamiento especial y muy fuerte, pero para propósitos prácticos y de nuestro curso, no se oxidan. Porque para oxidarse, el carbono que está unido al OH tiene que tener al menos un hidrógeno. Si tiene dos, puede sufrir, como decía, dos estadios de oxidación. Pero si solo tiene un hidrógeno, solo le será posible oxidarse al acetona. Bien, esta lámina está interesante porque fíjense que hay un oxidante muy importante en química orgánica que es el ácido crómico. Pero fíjense en las mezclas. Todos estos son mezclas, muchachos, que yo puedo utilizar para generar el ácido crómico. ¿Ok? Entonces, muchas veces se genera in situ, o sea, se agregan las sustancias químicas para que se produzca en el medio de reacción. Porque realmente, el ácido crómico es una sustancia peligrosa y muy oxidante. ¿Ok? Bueno, también tenemos los derivados de permanganato, sodio, potasio, que actúan muy fuertemente en medio básico, ¿verdad? Y más débilmente en medio básico. ¿Ok? Bueno, veremos, ¿verdad? Que hay muchos oxidantes, algunos selectivos para pasar un alcohol primario a un aldeído, por ejemplo. ¿Verdad? O, este, algunos oxidantes que más bien quieren llevar hasta sus últimas consecuencias en el proceso activativo. ¿Verdad? Que son oxidantes fuertes, como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Pero ya veremos varios de ellos. ¿Verdad? Y varias oxidaciones, como la de sueno. Lo interesante de decirles aquí es que todos los oxidantes comunes tienen un elemento como cromo, cloro, yodo, azufre, manganeso. ¿Verdad? En general. En un estado de oxidación alto. Para, luego, este, convertirse en algo que nos permite unirle a, ¿cómo se llama?, al carbono, más oxígenos. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la primera reacción. Bueno, un oxidante que es muy fácil de conseguir, bastante barato y cómodo, es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, muchachos, si se trata con ácido acético, forma el ácido hipocloroso, que rápidamente, ¿verdad?, aunque no es una reacción de alto rendimiento, me genera este intermediario reactivo. Fíjense ustedes que ese intermediario reactivo es capaz de reaccionar con mi alcohol, en este caso un alcohol secundario. Fíjense ustedes que el cloro es atacado, ¿verdad? Claro, el cloro está sufriendo la extracción de carga por un oxígeno que es muy electronegativo y que tiene carga positiva, ¿verdad? Entonces, fíjense que después se desprotona la especie, ¿verdad?, que se llama un alquilipoclorito, un hipoclorito de alquilo, ¿verdad? Sí, ¿está bien?, que en un paso subsecuente, y ojo, por efecto, el ion acetato, que es una base débil, pierde uno de los hidrógenos de la base del alcohol, del carbono, del carbinol, y el cloro actúa como grupo saliente de tal manera que se genera una cetona. Entonces, muy bien, un alcohol secundario, ojo, un hipoclorito en medio ácido me genera una cetona. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad?, de iciclohexanol a ciclohexanol con un rendimiento muy bueno. Bueno, el dicromato, ¿verdad?, en cambio, es un oxidante muy poderoso. Es un oxidante que tiene mucha fuerza, ¿verdad?, realmente el oxidante es el ácido crómico, ¿verdad? Y lo primero que pasa cuando un alcohol, ¿verdad?, un alcohol secundario o primario, recuerden que el terciario no, se encuentra con el ácido crómico, es que forma lo que se llama un éster de cromato, ¿verdad?, entonces resulta que el sustrato orgánico se une por un puente de oxígeno al cromo. Después, en un mecanismo concertado como el que ustedes ven por acá, de nuevo, el carbono carbinólico, ¿verdad?, el que es la base de, aquí, el que es la base del OH, en el alcohol original, pierde un hidrógeno y puede, ¿verdad?, generar el compuesto carbonílico, muchachos. El compuesto carbonílico, que puede ser una acetona, y si fuera un alcohol primario, de una vez pensamos en el ácido. Recuerden que estas condiciones oxidantes son muy fuertes. Y a menos que el aldeído que yo estoy produciendo, yo lo pueda destilar apenas se forma, yo no puedo utilizar este oxidante para, a partir de un alcohol primario, obtener un aldeído, porque es muy fuerte. Claro, ya lo dije, si a medida que el aldeído se va produciendo, yo lo destilo, muchachos, porque los aldeídos tienen un punto de objeción menor que los alcoholes, ¿sí?, entonces, este, claro, yo podría utilizar el método, pero para eso existen mejores métodos. Bueno, interesante esta reacción, muchachos, porque resulta ser, ¿verdad?, que la mezcla de dicromato, agua y ácido es de color naranja, bien, bien, un color anaranjado, bien, bien fuerte. Pero cuando va ocurriendo el proceso de oxidación, como cambia el estado de oxidación del cromo, ¿verdad?, entonces, la mezcla va generando un color azul verdoso. Yo sé que cuando todo el color naranja se fue, y toda la mezcla tiene un color azul verdoso, es porque la oxidación ya ocurrió. Bueno, ahora vemos otro oxidante que es muy interesante, ¿verdad?, el tempo. Vamos a ver, ahí tiene el nombre, lo ven, pero es un radical libre-estable que cataliza muchos tipos de oxidaciones. Por ejemplo, en la oxidación de un alcohol con hipoclorito, una cantidad catalítica de tempo incrementa la rapidez de reacción, facilitando mecanismos de baja energía a través de los cuales es posible la oxidación reversible del enlace NO. Vamos a ver, estamos aquí, fíjense, este es el tempo. Entonces, cuando él se oxida, ¿verdad?, genera esta especie, pierde un electrón, y a esta especie, con el nitrógeno positivo, puede ser atacada por el oxígeno, ojo, del alcohol. Bueno, nuevamente, en un mecanismo concertado, como ustedes pueden ver acá, el oxígeno, ¿verdad?, que recibió un par de electrones, este par de electrones, ¿verdad?, este oxígeno es capaz de quitarle un protón a la base del alcohol, ¿ok? O sea, el carbono carbinol, y de esta manera se puede liberar al medio un aldeído, y como ustedes pueden ver, entonces se forma la especie protonada que, cuando se oxida, genera nuevamente el tempo. Bueno, entonces, vean que es un auxiliar, ¿ok? El oxidante sirve, en esta etapa, casualmente, ¿verdad?, el hipoclorito, pero la cantidad de tempo que se agrega es catalítica. Entonces, fíjense, para obtener un aldeído con buen rendimiento, a partir de un alcohol primario, podemos utilizar una mezcla, ¿verdad?, de hipoclorito de sodio, y de esta especie que se llama tempo. Ya veremos que son estas condiciones, porque es otro oxidante selectivo. Bueno, es importante que veamos una cosa interesante acá. Aquí tenemos un alcohol primario, ¿verdad? En presencia de las cantidades adecuadas de tempo y de hipoclorito, obtenemos el aldeído en un rendimiento muy bueno. Esta reacción de acá abajo es bastante más interesante, muchachos, porque, si ustedes se dan cuenta, se oxida este alcohol primario y las condiciones son de tal naturaleza que no se ve afectado el centro quiral. Entonces, se obtiene un aldeído quiral a partir de un alcohol quiral sin cambiar la estereoquímica, ¿verdad?, en un rendimiento muy bueno. Ah, muy bien. Ahora, ojo con esta. Fíjense ustedes que si yo uso un exceso de hipoclorito y tempo como catalítico, yo puedo pasar también del alcohol primario al ácido, como si fuera la reacción entre el alcohol primario y el ácido, ¿verdad?, crónico. Entonces, es muy importante decirles que es bastante versátil el método, porque yo puedo obtener un aldeído o un ácido dependiendo de las condiciones de reacción utilizando los mismos réactivos. De nuevo, con el ácido crónico no hay tal facilidad. Con el ácido crónico, lo más sencillo es que yo obtenga el ácido. ¿Por qué? Claro, a menos que el aldeído pueda ser destilado de forma sencilla, yo sé que apenas se forma el aldeído en la transformación, con el oxidante que hay en el medio va a pasar muy rápido al ácido. Bien, entonces habíamos visto antes que decía PSC. Bueno, esta es la breviatura para referirse a este oxidante que se llama el clorocromato de pirilina. El clorocromato de pirilina, muchachos, es otro reactivo específico para pasar de un alcohol primario a un alcohol de tipo, digo, a un aldeído, disculpen. Bien, vamos a ver. Entonces, en el primer paso, como ustedes pueden observar, hay un ataque por parte del hidroxilo, del alcohol que queremos oxidar, para formar nuevamente un éster de cromato una vez que pierda su protón. Ok, fíjense que el éster de cromato se protona, ¿verdad? Bueno, aquí pusimos cloro, pero es que esta reacción se hace con pirilina, entonces la pirilina también está protonada y yo puedo tener el ataque, ¿verdad? de este oxígeno, ¿verdad? que está unido al cromo, para poder obtener un ácido, un éster, un éster de cromato que también es ácido. Fíjense que, de nuevo, en este paso, se pierde un hidrógeno del carbono, que es la base del OH de este carbono, que es la base del OH original, ¿lo ven? Y entonces, cuando se pierde este, toda esta estructura se desliga de la molécula, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos es una sal, ¿verdad? Y este, nuestro aldeído, o sea, bueno, el PSC es bastante engorroso de hacer, este, y también tiene sus problemas después para filtrarlo y para, para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso se prefieren otros métodos que vamos a ver, pero el PSC es un reactivo específico para convertir un alcohol primario en un aldeído, en buen rendimiento. Bien, una prueba interesante que se puede hacer en el laboratorio o que se hace, muchachos, es la prueba del ácido crómico. La prueba del ácido crómico consiste en preparar un tubo, ¿verdad? En el que in situ, o sea, agregamos el ácido, agregamos el agua y el cromato de sodio y alguna de estas cosas, ¿verdad? Y entonces, ahí se genera el ácido crómico. ¿Qué pasa? Si yo le echo un alcohol primario, el alcohol primario se oxida rápidamente, ¿ok? Y entonces cambia la coloración. Si echo un alcohol secundario, también va a haber un proceso oxidativo y entonces también va a cambiar la coloración. Pero si agrego un alcohol terciario, muchachos, no va a ocurrir nada y el color naranja va a persistir. Entonces, quiere decir que la prueba del ácido crómico me sirve para mí, me sirve a mí, perdón, para determinar o para diferenciar entre un alcohol primario, uno secundario y uno terciario. Bien, bueno, ¿cómo funcionan los famosos alcoholímetros? Dicen que tienen una pequeña celda de combustible, ¿verdad? Entonces, cuando una persona sopla, el etanol que sale, ¿verdad? Se combina con el oxígeno del aire y se genera una corriente eléctrica que es proporcional a la concentración de etanol. Bueno, esto es un proceso oxidativo, lo que al final es importante en la concentración de acetaldehído que se expele, ¿ok? Y por esta razón, o sea, porque lo que se mede es la concentración, ¿verdad?, del alcohol que se destruye, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que estos aparatos pueden medir de manera bastante eficaz la concentración de alcohol de una persona que haya bebido. Bien, continuamos hablando ahora de lo que es la oxidación de suerno, ¿ok? En la oxidación de suerno, un alcohol de tipo primario o secundario reacciona como una mezcla de sustancias. Primera sustancia es el dimetilsulfoxil, luego el cloruro de oxalilo y una amina, ¿verdad?, como en este caso la tretilamina, que es una buena base y que cuenta con bastante impedimento estéreo. La reacción es bastante útil porque lo que genera es una acetona o un aldeído, depende del alcohol que yo dulce, si primario o secundario, y una serie de productos gaseosos que pueden eliminarse fácilmente del medio de reacción y que favorecen la generación o la producción del aldeído o secundario. Bueno, acá tenemos, ¿verdad?, más o menos el mecanismo, ¿verdad?, algunos de estos mecanismos no vienen en el libro, pero igual se los explicamos, muchachos, para que ustedes sepan cómo ocurren estas cosas, ¿ok? Entonces, el dimetilsulfoxil tiene esta estructura resonante que, como vemos, tiene un oxígeno negativo que es capaz de atacar al carbono de carbonilo del cloruro de oxalilo. Como este tiene un grupo saliente, ven ustedes acá, entonces se genera una especie que es atacada de vuelta por el cloruro que funcionó como grupo saliente, ¿verdad?, y que es capaz de generar una sal, generar, perdón, una sal de clorosulfono, ojo, CO2 y monóxido de carbono que también son gases. La sal de clorosulfono, perdón, realmente es el agente que me va a servir para activar el alcohol y para que ocurra la oxidación. Entonces, después del alcohol, el ataque al azufre positivo, y el cloro, que es un buen grupo saliente, abandona la molécula, ¿verdad?, se pierde HCL en el proceso, y como ustedes pueden ver, la base, que tiene mucho impedimento estérico, pues remueve un protón, ¿verdad?, de la sección azufrada del intermediario, y tenemos lo que se llama un iluro de alcoxisulfono, ¿verdad?, alcoxis por la parte que se incorporó del alcohol, ¿ok? En un mecanismo que podemos apreciar acá, concertado, esta especie que se cargó negativamente, despoja de nuevo al carbón carbinólico de un hidrógeno, y se forma entonces, ¿verdad?, pues esta especie azufrada y nuestro aldeído o cetona. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, alcohol secundario más las condiciones de suern, bueno, cetona, alcohol primario más las condiciones de suern, aquí lo que tenemos es el aldeído. Bien, otro método más. Esta cosa se llama un peryodinano, ¿verdad?, de MP, de sus, es la abreviatura en inglés, he de decirles que es una especie, bueno, bastante explosiva, y que por lo general se produce, ¿verdad?, o se sintetiza previamente a la oxidación del alcohol primario secundario. Entonces, de nuevo, es un mecanismo complejo, muchachos, en el cual el alcohol ataca al yoduro, un acetato funciona como grupo saliente, y de nuevo, muchachos, fíjense, otro de los acetatos es capaz de remover un protón del carbono carbinólico, de tal forma que se me genere el aldeído y una especie reducida, ¿verdad?, derivada del peryodinano. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya sabemos, alcohol secundario con hipoclorito y ácido acético, ¿ok?, una acetona. También sabemos que si fuera un alcohol primario, yo tengo que tener mucho cuidado con las condiciones, porque yo puedo hacer el ácido. Fíjense qué interesante, ¿verdad?, este experimento. Aquí tenemos un alcohol primario a la par de un doble enlace. ¿Ok? Con oxidantes como el dicromato yo rompo el doble enlace, muchachos. Yo no podría hacer la oxidación de esta especie al aldeído, ¿verdad?, con este dicromato, o con permanganato, porque entonces rompo la molécula por aquí, perdón. ¿Ok? Entonces, fíjense, con tempo, ¿verdad?, e hipoclorito, con DMP, o sea, desmarting, ¿ok?, y en las condiciones de SWERN o con PCC, yo no toco el doble enlace y puedo generar el aldeído. Entonces, todos estos métodos que vemos, por cansado que pueda haberse alguna vez, muchachos, son muy útiles en la orgánica para poder producir o para poder generar, muchachos, de manera, este, con buen rendimiento, ¿verdad?, moléculas, ¿verdad?, con otros grupos funcionales o hasta sin afectar a los grupos funcionales. Bueno, vamos a ir terminando este video temático, muchachos, diciéndoles que un alcohol secundario se puede oxidar nada más a la acetona. ¿Ok? Y yo puedo usar estas condiciones, que son de las que ya hablamos, pero también puedo usar el ácido crómico o el PCC. Si quiero hacer un aldeído a partir de un alcohol primario, entonces puedo usar tempo e hipoclorito, SWERN, desmarting o PCC. No puedo usar, ¿verdad?, o no es razonablemente bueno utilizar ácido crómico, a menos que pueda destilar el aldeído, muchachos. Este, mejor no lo uso, mejor uso estas condiciones. Y finalmente, yo puedo pasar de un alcohol primario al ácido, utilizando condiciones extremas de hipoclorito y tempo, y ácido crómico o permanganato. Bien, para ir terminando, como les decía, vamos a hacer este ejercicio sencillo. Vean, tenemos un alcohol primario, uno secundario y este terciario. Y aquí, me dicen que prediga los productos de la oxidación y vienen varias condiciones. Vamos a ver. Bueno, ácido crómico. Ahí está. El terciario no se toca. El secundario va a producir la acetona, y el primario, que es este, va a producir el ácido carboxílico. Vamos a ver. El PCC, ah, este, haría un aldeído. Este no lo toca y este hace una acetona. Este, el B me, o sea, como ustedes pueden ver, esta estructura me coincide con el B. Entonces, con esta hago A, digo, con estas condiciones A hago este. Con estas condiciones B hago este. Bueno, vamos a pensar aquí que tenemos el hipoclorito y el ácido acético en una alta concentración. Entonces, yo podría hacer este. O sea, si C son condiciones, este, muy elevadas de los dos, ¿verdad? Condiciones extremas, yo puedo hacer este producto, ¿verdad? Ahora, esto es Swern y esto es Desmartin, ¿verdad? O Perdiodinano. Entonces, vean, realmente, para hacer este compuesto, yo puedo utilizar A y C, ¿verdad? Si quiero preparar este. Ahora, para preparar el de abajo, todas las demás, recuerden ustedes que también, muchachos, podemos pensar que si utilizamos el hipoclorito con el ácido acético en una concentración baja, yo puedo hacer el aldeído en la posición. ¿Ok? Entonces, moraleja, los alcoholes secundarios, chavalos, se oxidan con cualquier oxidante a lo mismo, a un acetón. Y lo que tengo que tener cuidado es si quiero oxidar un alcohol primario, para saber qué es lo que yo quiero hacer, si el aldeído o el ácido. Bien. Hablamos ahora de las oxidaciones de alcoholes naturales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una copa de vino o cuando tomamos una copa de alguna, este otro tipo de bebida alcohólica, en el organismo hay una enzima que se llama el alcohol deshidrogenase. Esta enzima convierte inicialmente el etanol en acetaldehído. ¿Ok? Bueno, el acetaldehído, ¿verdad?, es un compuesto orgánico que al igual del etanol es muy venenoso. Si una persona ha bebido mucho, ¿verdad?, es algo que comentaremos ahora después. Entonces, puede ser que tenga mucho acetaldehído en el organismo, que es parte, ¿verdad?, de lo que produce la famosa goma. Ahora, fíjense ustedes que el aldeído también va a reaccionar con una enzima que se llama aldeído deshidrogenase para producir ácido acético, que ya no es tóxico y que el organismo lo elimina fácilmente. Pero resulta que la velocidad con la que se descompone el acetaldehído que se genera no es la misma con la que se descompone el alcohol acetaldehído. Entonces, claro, si una persona ha tomado mucho, es muy probable que el día siguiente se sienta mal porque tiene una buena cantidad de esta molécula en el organismo. ¿Ok? Bueno. Problemas. La generación de los aldeídos en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenase puede generar productos muy, muy, muy tóxicos. Entonces, las bebidas alcohólicas que están adulteradas con metanol son peligrosísimas porque lo que se produce es el formaldehído y el ácido fórmico, que son muchísimo más tóxicos que el acetaldehído, ¿verdad?, y que el ácido acético. Cuando estas dos especies se empiezan a liberar, digamos, en una persona que ha tomado mucho alcohol, ¿verdad?, contaminado con metanol, le ocasionan problemas tan serios como ceguera, ¿verdad?, y si ya es mucho, es la muerte, ¿verdad? Bueno, en otros países que usan anticongelantes como el etilenglicol, como tiene un sabor dulce, ¿verdad?, es una sustancia que se oxida, ¿verdad?, bueno, al etanodial y al ácido oxálico, que también son moléculas que, en una concentración inadecuada en el organismo, o sea, alta, actúan como venenos, ¿verdad?, y estas sí que pueden llevar rápidamente a la muerte.